Una de las piezas importantes de la exposición de retratos es la efigie de Felipe V pintada por Van Loo a caballo, que forma pareja con otro cuadro que nos expone, que es el retrato de su esposa Isabel de Farnesio. Son en realidad las primeras obras que hizo cuando llegó aquí a España como pintor de cámara de Felipe V. Están firmadas en 1737 y pese a ser obras tan importantes y tan representativas de la majestad soberana, en realidad consta por un inventario en 1747 que tanto esos dos cuadros como algunos otros, entre ellos el cuadro famoso de la familia de Felipe V, que ese no tenía marco, no estaban expuestos en el palacio alguno sino en el taller del propio Van Loo. El retrato ecuestre de Felipe V por Van Loo está firmado en 1737, un año después de la firma de los preliminares de paz, de la campaña italiana que había culminado con la toma de Nápoles en Sicilia, y son enormes lienzos que representan la majestad desde dos diversos ámbitos. Por una parte el rey, que es la imagen que se muestra como rey guerrero sobre un caballo en corbeta, con fondo de batalla, que vendría a representar esas campañas italianas de guerras. Es curioso porque en el retrato este ecuestre de Felipe V está vistiendo una armadura que no corresponde al momento, es una armadura que evoca otras de Felipe II. De este modo el monarca, el primer monarca de la casa de Borbón, está entroncando con la dinastía anterior a los austrias, con una armadura reconocible, prestigiosa, aunque no copia una armadura en concreto, sino que está evocando otras que eran muy reconocibles en la época y entroncaba la imagen del nuevo rey de España con la casa de Austria. Está evocando ciertas armaduras, no una en concreto, sino ciertos elementos de algunas armaduras conservadas en la Real Armaduría de aquí, del Palacio Real de Madrid, y digamos que viene a entroncar esa imagen del monarca, del primer monarca de la casa de Borbón en España, con el monarca, o uno de los monarcas más prestigiosos de la casa de Austria, como era Felipe II. Estamos reflejando distintas épocas. El retrato del XVI y del XVII evoluciona evidentemente durante esos siglos y en el XVIII los primeros retratistas que vienen son franceses y en el caso, por ejemplo, de Van Loo, que es el que retrata con un vivo colorido que contrasta, por ejemplo, con otros retratos de la casa de Austria presentes en la exposición.